En el marco del Día de las Madres, los vallartenses salen a las calles a comprar un presente para las reinas del hogar. Las flores, perfumes, peluches, bolsos, son los principales regalos que se comercializan en esta fecha. Pero así como todo ha evolucionado, los regalos también lo han hecho. Ángela y Kimberly, dos jóvenes comerciantes en Puerto Vallarta, han innovado los regalos para este día, elaborando presentes que combinan lo clásico con lo moderno. Bueno, pues yo diría que ahorita a las mamás es como que ponerles algo diferente, no como de regalarles siempre lo mismo, como que siempre las flores, es como de hacer algo más introvertido, maquillaje, bolsitas, algo más para ellas y que puedan usar del diario. Así es. ¿Y cómo aceptan las mamás o los hijos, los esposos, estas ofertas? Pues bien, porque es algo diferente, o sea, siempre se les regala prácticamente lo mismo a las mamás, o sea, es algo como para salir de la rutina, entonces pues ya llevarle su cervecita a la señora, pues para que se ponga feliz, pues ya es algo más, pues más diferente y más bonito. Además con este calor, ¿verdad? Sí, con este calorón, imagínense unas bien heladas. Se antoja. Se antoja. En la zona del Pitillal existen diversos puestos en los que se venden de todo para este día, flores, peluches, regalos, perfumes, bolsos, tazas, y es que esta fecha es propicia para incrementar las ventas y mejorar la economía local, señala José, otro de los comerciantes de la ciudad. Pues como puede ver, tenemos ya sea tazas, bolsas, un poco de peluches, ya sea regalos, en este caso flores. Bueno, en mi caso no trabajo flores naturales, sino que son de algodón, en este caso este hilo, bordado a mano, y algunas cuantas carteras. La preferencia que tienen en este caso los clientes cuando vienen aquí, vienen por lo más sencillo que son las tazas para el café, con el panecito, que no entres gris. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.